El canal que sale a sembrar valores, TodosUnoTV Esta linda radio que se llama Récord y con una tarde hermosa estamos con Mariano Almedo que nos va a compartir todo lo que él tiene ganas de contarle al platense, estás viviendo ahora en capital federal, estás viajando, vengo todos los días para La Plata, hablamos con los vecinos permanentemente para ver qué inquietudes tienen, qué piensan del centro cultural, me reuní con excombatientes de Malvinas para que el centro cultural que lleva el nombre Islas Malvinas también tenga una participación intensa y que quede porque con ese nombre ahí cuando eran chicos de 18 años y los juntaron en el séptimo regimiento para ir a pelear a las islas, todos se reunieron ahí en 1951 y bueno tienen que tener su espacio y la idea mía junto con los excombatientes y el secretario es ponerles una muestra permanente de las islas donde no contamos todo el tiempo lo que es la pelea sino lo que son las Islas Malvinas, su geografía, su fauna, su flora, todo lo que hace a las Islas y que la gente conozca también que no es un lugar de guerra ni que ya todo eso quedó en el pasado y vamos a contar un poco otra historia. Lo que pasa en la actualidad en las Islas. Lo que pasa en la actualidad que también tiene su crecimiento. Sí, hay bares, yo tengo un amigo que fue hace muy poco, hizo un viaje justamente para ir a Islas Malvinas y conocer porque es fanático de todo lo que ha pasado y siempre lo siguió y estuvo y pudo traerse algún poquito de tierra, no te dejan sacar absolutamente nada, hay muchas zapatillas todavía de excombatientes, hay muchas cosas. Alguna mina debe haber también. Siguen sacando minas, siguen sacando minas y bueno lo llamativo es que contratan gente como nigerianos o algo de eso donde si vuelan, vuelan. Sí, es así tal cual, esto es reciente, estoy hablando hace un mes atrás y bueno también hay bares donde le recomendaron no ir porque justamente los argentinos por ahí no son bienvenidos, no caen bienvenidos, son bares ingleses puramente y hay otro donde sí, después tiene muchas reglas, te persiguen todo el tiempo, o sea todo el tiempo te están mirando para ver si te querés sacar algo, llevarte algo o algo. Después la pasas bien, digamos el hospedaje está bien, está todo bien, pero tenés mucho control sobre, porque creo que viajan una vez al mes estos aviones, ¿sí? con argentinos que van puramente. Entonces ellos ya saben cuando vienen, los custodian, los llevan, los tienen, pero vas como encapsulado, ¿no? Nunca estás solo recorriendo como querés y lo que querés, no, no. Sí, si bien el trato es cordial, él lo que me dijo eso, el trato es muy cordial, hay un cierto recelo todavía. Pero el inglés es así. Y es así, sí, 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 sí. Te dejan visitarlas, pero no te podés traer absolutamente nada. Claro, en su cultura ya. Es lo más lógico, ¿no? No es que uno tiene que ir a un lugar y llevarte algo. Por ahí nosotros estamos acostumbrados a ir al medio del campo, ah, me traje esta piedra de, estas de Córdoba, estas de, claro. De la ruina. Sí, 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 viste. Mal acostumbrado, viste. No traemos el marco a la geoconda de casualidad nosotros, pero bueno, si no me robé la lámina. Hay que ver si es la verdadera la que tiene el museo. Dicen que no, dicen que está en Estados Unidos. Exactamente, eso es muy interesante, para los que él sabe de arte, es muy interesante. Bueno, qué lindo poder hablar justamente con Mariano acá, que va a dirigir, a coordinar, como se le llama a este Centro Cultural Tan Bello y que, por lo que acabas de decirnos, está abierto a todos los artistas. A todos los artistas. Perfecto. Están muy bien los excombatientes, su lugar, el que se lleve a cabo. Bueno, estaremos presentes cuando estas cosas pasen. El humor va a tener un lugar, obviamente. Ah, por favor. No, 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 me diste, me tocaste el corazón, mirá, este es el, me tocaste el corazón. Así que, bueno, bienvenido, sí, la verdad que... Tiene que ser un lugar de encuentro, divertido, no, 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 almidonado. Perfecto, como lo que intentamos hacer en este programa, ¿sí? Sí, tiene que ser divertido para la juventud y la tercera edad también tendrá su espacio. Vamos a tratar de ser objetivos y poder compartir todas las ideas que yo tengo para ver si las puedo llevar adelante. Pero por qué no, pero por supuesto. Y que las compartan conmigo y que les guste, que les sirva. El apoyo nuestro, por lo menos, va a estar siempre en Mercedes que se encarga de todo. Cualquier difusión que quieras hacer del espacio. Muchas gracias. Cuando esté funcionando tenga cosas, lo mandás por ella, nosotros acá lo vamos a difundir. Lo mismo que hacemos con todos los escritores, todo lo que tenga que ver con la escritura, la cultura. Yo también te voy a pedir algo. ¿Cómo no? Que me ayudes a ayudar. Ah, mirá. Bueno. Me ayudes a ayudar porque el día 9 de diciembre me han nombrado embajador universal de la paz en Argentina. ¡Pero, pues qué aplausos! ¡Embajadora de la paz! Pero yo no soy la embajadora, somos todos los argentinos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! De tu lugar, de tu lugar, de tuyo, hablar sobre la paz, sobre la violencia de género, sobre no a las armas, sobre no al trabajo ilegal. Eso lo necesitamos para cambiar el país. Sí, hablando de no a las armas, teníamos un monumento de armas que fueron recolectando, sacando de la calle, no sé quién fue la persona que se encargó de eso, retirar a los que se dedicaban al delito. Estaban cambiando, cambiar las armas y armaron una escultura muy linda que también sufrió un deterioro. Pero también algunos se robaban pedazos de armas. ¡Ah! ¡Para la vacuera! ¡Argentino! ¡Como a la roca del macho piche! Estamos rodeados de argentinos. ¡Ven, mandame esa foto! ¡Esa cosa es súper interesante! ¡Qué interesante! ¡Qué bueno! Yo quería comentarle algo que habló de las Malvinas, porque viene, no me acuerdo, yo viajé antes de muchos años, fui embarcado, 11 años, y yo en esa época, ¿En Marina Marcante? Sí, en Marina Marcante, y yo justamente en esa época, el primero de junio estaba en Félix Tower, en Inglaterra, estamos cargando allá, sorpresivamente, teníamos para tres días, vino una contraorden, sorpresivamente nos metieron todo adentro, salpamos y nos llevaban a México, y ahí cargamos 5 o 6 mil toneladas de armamento bélico, era un buque de carga. Sí, lógico. Bueno, nosotros salimos, salimos, nos enteramos de la guerra y quedamos bajo bandera, bajo orden del gobierno nacional, que fue la orden del gobierno nacional cuando nosotros a los cuatro días salpamos de México. La orden nacional fue, o del gobierno fue, ese barco va a las Malvinas, con el cargamento. Pero ¿qué pasaba? Nosotros no teníamos ni ropa, menos armas, nada, éramos un buque mercante y silencio. O sea, ustedes iban a combatir. No, no, íbamos a llevar ese cargamento. Nosotros fuimos, salió la flota, y la flota nos pasó. Pero, que pasamos un momento, Buenos Aires, se nos iba a hundir, qué es lo que iba a pasar. Nos pasó. Llegamos a Buenos Aires sabiendo que teníamos que ir a Malvinas. Ahora, hubo dos, yo creo que es como un milagro, ¿no? En cerca de las costas de Uruguay, nos agarró un temporal muy grande, 30 horas nos demoró. Y, en ese momento, cuando ya teníamos que seguir, vino una contraorden. Y atacamos Puerto de Buenos Aires, vino los militares, sacaron todo. ¿Por qué? Porque la inteligencia argentina había captado una orden dada a un submarino para un dini. Bueno. ¿Cuál es el segundo milagro que digo? Por lo menos zafamos a alguien, ¿no? ¿Cuál es el segundo milagro que digo? Pero, de que esa demora, a mí me salvó de formar parte de la tripulación de Río Carcaraña, que sí fue ayer, que lo hundieron ayer. Por eso te digo. Por lo menos. Para que hoy cuente la historia. Una orden. Para que tengamos un escritor. Una orden. Con nosotros. O sea, lo comento como colisión de lo que él estaba diciendo. Porque es algo que no se conoce mucho. Que inclusive, gente de Carcaraña que yo conocí, cuatro de ellos se mataron. Sí, sí, por supuesto. O sea, que hubo gente de la Marina Mercante, civiles, que padecieron las agarras. Sí, por supuesto. La sociedad en general lo padeció. Familiares, por ahí. Algunos solo creen que él, combatiente o aquella persona. Claro, el combatiente fue el más duro. Vos tenés que tener después un hijo que alucine todas las noches, que se quiera matar, que se empiece a drogar a dos manos. O sea, es una... Fue una... Algo no preparado para cualquier situación drástica como es una guerra. Un país como el nuestro que no está acostumbrado a las guerras, no vive de guerra. Y entonces, bueno, fue lamentablemente una generación que quedó muy marcada. No solo ellos, sino todos sus familiares. No nos olvidemos que chicos de 18 años, 19, tenían padres, hijos, hermanos, tíos que han sufrido. Bueno, vamos a cambiar el tema para no... Para no ser... Para no... Sí, sí. Era humor, dijiste que era un humor. Sí, sí. Para no... No lo... No lo... No bombardeemos más a la gente. Por favor. Bueno, vamos a continuar de verdad. Contentos, Mariano. Nosotros felices. Bueno, muchas gracias. Yo también. Estamos a tu disposición, como te hemos dicho. Si bien el programa es de literatura y humor, básicamente, también damos un información con todo lo que tenga que ver con la realidad de la ciudad. Sí, lo vamos a tener al santo desde la Secretaría de Cultura para ver todas las actividades, no solo las que haga Lila Malvinas, sino también... Sí, como siempre, con medios sociales. Sí, nosotros lo que podemos difundir, después vamos a asistir, Merce siempre está sacando fotos, así que vas a estar en las fotos seguro, con todos los sacos. Si te gusta la fotografía, puedes darte una vuelta para... Ya hace 8 años que vas a sacar fotos. Sí, saca fotos, Merce. Y para conocer al director del Mugafo, que funciona dentro de Lila Malvinas. Sí, estuve, estuve, ya saqué fotos. Ya estuvo, no, Merce no, 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 no se pierde. Es que se borrar. Muy lindo. Bueno, entonces ya para ir despidiéndolo a Mariano, no porque nosotros querramos que se vaya, sino que él tiene que seguir. Sí, tiene algunas actividades y... Y después tiene que viajar, ¿no? Porque la vida continúa. Es acá cerquita, es... Sí. Llego más rápido de mi casa acá que de mi casa al centro de la ciudad. Claro, es cierto. Sí, es cierto. Es cierto. Cruzar esto de autopista. Sí, sí, sí. Es cierto. Bueno, las últimas palabras, lo que quieras decir. No, agradecido por venir, contento de venir a conocer la radio que tienen. Qué interesante es tener un buen espacio para poder difundir lo que a ustedes más les gusta, que en este caso es la literatura y el humor, ¿no? ¿Alguna otra cosa? Sí, 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 siempre estamos. Básicamente estamos en eso. Y aclaramos por qué es lo del humor, porque por ahí no es un programa de humor, sino que es básicamente de literatura. Lo que hacemos es, cuando Merced me convoca, para conducir con humor, para que el programa no caiga. Si no hay humor, es un bajón. Claro, claro, ¿viste? Porque a veces... El ritmo. A mí no con locutores, cuando lo convoqué a él, hace años... Yo le dije, ¿estás segura, Merced? ¿Qué le dije para allá de humor? ¿Este literatura? Sí, y sí. ¿Vos haces stand-up? Sí, yo doy stand-up. De todo el perfil. Y doy clases de stand-up. Vengo a dar clases también, por eso... Y es cierto, a mí me gusta el humor de toda la vida. Yo estudié, siempre lo cuento, contador público hasta cuarto año, dejé para hacer esto. Dejé toda la carrera, todo, y empecé a estudiar teatro con orientación al humor, monólogo de stand-up, hasta que llegué a trabajar de esto. Primero contaba acá, cuando yo hacía, no pasaba nada en La Plata, entonces contaba chistes, que era lo que más me entendía, y animaba a Cantobar, ¿viste? Digo, bueno, algo va a salir de todo esto. Seguía después los chistes, después iba metiendo el stand-up y costaba muchísimo, hasta que después explotó. Bueno, yo pude abrir mi propio lugar y cambió. Pero en realidad, cuando dejé de estudiar contador público, era porque quería vivir del humor, no me importaba otra cosa. Hay que remar, ¿viste? Y así lo logré, trabajé de todo. Sí, también uno tiene que hacer lo que le gusta. Yo trabajé de todo y por eso... Cuando se puede. Cuando se puede. Ahora cuando la mayoría de mis alumnos me preguntan, no, che, ¿se puede vivir de esto? Le digo, ¿vos qué te parece cómo vivo yo? No, no es de un día para otro. Pero esto vos tenés... El humor es lo más lindo que te puede pasar en la vida, si te gusta. Lo más lindo que te puede pasar. Y hay que dedicarlo a la mano. El humor es cosa seria. El humor es cosa seria. Y bueno, así fue. Por eso yo cuando alguien... Cuando Mercedes me dice, no, va a ver, yo digo, qué lindo que venga justamente alguien a quien admira el hijo de una persona que admiramos tanto, los humoristas y los no humoristas, que es Alberto Almedo, que fue irreemplazable, obviamente, ¿no? Esto no es algo que no descubro América yo con esto. Una persona irreemplazable en todos los géneros. Una persona que te hacía reír del minuto cero. Entonces, eso es... Con las caras. Y eso que te digo del humor es serio. Te cuento una pequeña anécdota que tuvo mi papá con Benny Hill. El show de Benny Hill, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, mi papá hacía un programa de televisión en nueve horas de humor. Programas de los de No Toca Botón, los grababan durante nueve horas de estudio. Y salía lo que salía, ¿no? Con los decorados que tenía. Sí, sí, sí. También su impronta. Entonces, una vez se cruzó con Benny Hill y él veía sus programas, la producción que tenía. Y Benny Hill hacía un programa cada tres días o cuatro, con mucha más producción. ¿Qué diferencia? Era muy diferente, pero también tuvo la oportunidad, mi viejo una vez tenía que hacerse un viaje y tuvo, hizo nueve programas en nueve horas. Eso de haciendo piluso para chicos. Grabó todo. Para poder irse. Tenía que ir de vacaciones, sí o sí, quería irse. Entonces, así. Le prendieron las máquinas todo el canal y lo hizo y se pudo ir. Pero, lo que tenemos los argentinos es eso, la rapidez también para soluciones, con nada. Para solucionar, con nada. El británico quizás no lo hubiera hecho nunca. Claro, no se riega. Y otra de las cosas que, bueno, la diferencia, a él le gustaba mucho más hacer la televisión que el cine, porque el cine te frena a hacer una puesta de cámara, uno tiene que ver con qué lente va a filmar, hay que medir, lleva un montón de cosas y verí cuentos que no tiene la televisión. Entonces, siempre él optaba por la televisión como primera etapa de su trabajo, ¿no? Después el teatro, que todos los días uno puede improvisar también. Sí, por eso. Y el cine lo dejaba para el final, pero en toda Latinoamérica él fue conocido más por el cine. Sí, obvio. Pero lo que yo siempre rescato de todos los grandes humoristas que han dado pie a los que seguíamos o los que estábamos y queríamos vivir eso, justamente es el trabajo. El trabajo arduo, aunque a veces no te valoraran nada, porque todo el mundo dice, uy, en el humor, estarás lleno de plata. La plata en el humor, vos no tenés idea de lo que cuesta ganar plata. La plata en el humor para vos poder vivir relativamente bien. Digo, esto es todos los días reinventarte, todos los días. Porque vos contás stand-up, haciendo stand-up o chistes, ah, ya lo escuché, ya sé. Entonces vos tenés que reinventar siempre. No es sencillo. Entonces cuesta muchísimo convencer siempre al mismo público, al público nuevo. Por eso es tan grande, yo creo que hubo grandes, bueno, para mí Olmedo, yo lo he hecho en mi club de comedia, los que vayan, yo quiero que vean. Yo una de las cosas que hice, que de lo más orgulloso que estoy, es la escultura que puse de madera ahí de Olmedo, en la puerta. O sea, que la puede ver cualquier persona y que vienen todos y se trepan y se cuelgan a Olmedo y se sacan fotos y fotos y fotos y fotos. En 71, en 17 años. Y fotos y fotos. Es que dicen, meten en corazón y eso. Y para mí que pase eso, es una... porque fue mi sueño hacer eso. Y cada silla tiene un nombre de un... Yo tengo todas las sillas adentro, después cuando vayan lo van a poder apreciar. Todos tienen nombres de humoristas, yo los pinté con nombres de humoristas, ¿no? Está ahí un montón, dentro de Olmedo y demás. Bueno, o sea, te voy a visitar. No, ojalá te guste, yo te puedo mostrar esto, nada más que es el frente acá. Pero adentro tengo... Yo conseguía de tu papá obras y las encuadraba y las pegaba y siempre estaba con eso. Y no es que me vi todos los capítulos. Hay gente que dice, viste, que dice, yo soy fanático de los Beatles, me comí todo... Yo no sé si vi todos los capítulos de Olmedo. Con los que vi, con los que disfruté, me alcanzó y me sobró. Es esa la verdad. Así que cuando vos ves a alguien que es infalible, no necesitas ver todo. Está bien. Así que para mí... Tengo una muestra itinerante, muy grande, que dice... En homenaje a él. Y el secretario de Cultura quiere que en agosto, que es el aniversario, que sería el cumpleaños de él, el 24 de agosto, hacer la muestra. Qué lindo. O en el Malvinas o en el pasaje de Ardo Rocha. Qué hermoso. Bueno, ahí estaremos. Tenemos material para mucho. Estuvimos en el Museo del Mar, en Olavarría. Qué lindo. Me gira por varios lados, en el Hipódromo de Palermo, para el primero de mayo, la montamos en la Galería de Arte. Y es un recorrido por su vida, que tiene escultura, pintura, objetos personales y vestuario. Todo su vestuario, lo escribimos en vitrinas, muy prolijo, realmente le pusimos muchas ganas todo lo que le hacemos y nos da muchas alegrías cada vez que lo presentamos. Sí, uno de los hombres, bueno, nosotros vimos la obra de Martín Bossi, que le hace un homenaje en un momento. Ah, sí, de presión que está. Donde él sale como tu papá, que es una cosa increíble. Sí. ¿Lo pudiste ver? Sí, sí, lo vi, porque yo filmé con Martín. Sí. Qué permiso. Sí, los homenajes eternos en el teatro que se paga, se transforma más en un negocio que un homenaje. No es un homenaje. Sí, sí. Porque si uno es muy capaz, tendría que hacer reír con su propia cara. Está muy bueno, está muy bueno. No está muy bueno. Por eso yo lo que hice acá, que es algo más o menos que lo hice, yo lo puse en la vereda porque nadie tiene la necesidad de entrar a consumir algo para poder sacarse una foto con eso. Que era algo de lo que yo pensé, pues todos me decían, ¿por qué no lo hiciste en el patio? Y digo, pero no, porque esto es algo que cualquiera, yo quiero que cualquier chico lo conozca, que cualquiera sepa quién es. Sí. ¿Entendés? Creo que sí que todavía lo recuerdan. Sí. Sí, pasaron ya 30 años, lo recuerdan y, bueno, es, es, no, digo, mi papá cuando hacía las cosas y no existía el VHS, ni el, que vos no lo viste el VHS. No, no lo viste. Te digo. Pero entiendo, entiendo, entiendo. Bueno, todo eso se grababa en material que se llama pulgada, una cinta así, entonces, un día mi viejo nos dice a mis hermanos y a mí, guarden todo esto porque les va a servir. Ahora, ¿cómo lo van a guardar? No tengo idea, pues no había cómo. Claro, no había cómo pasar. El rollo en la televisión, ¿cómo me llevó a los rollo? Yo, claro, ¿cómo compreábamos esos rollo en donde entraba mi cabeza? No había forma. Qué bueno. Pero nunca se equivocó. No. Mi papá cuando se muere, recién empezaba el cable. Claro. Entonces, nada, era un visionario de todas las cosas que él iba a llevar a dar. Los sketchs que hace son visionarios totales. Totalmente. Escuchame, lo del Mano Santa, desde esa época hasta ahora, todo el mundo se sigue sorprendiendo de ciertas cosas. Sí, aparte es tan vigente el Mano Santa. Por eso digo, se sorprenden desde, o sea, tantos. Para mí, yo soy un fanático de Álvarez y Borges, a mí me parece una genialidad en un sillón, ¿no? Para el que es humorista, para el que le gusta el teatro, en un solo sillón, con tres cosas, lo que pasa ahí. Si me permiten, algunos comentarios. Yo que nací en la ciudad de Alberto Olmedo, y que también en la plaza, mucha gente se sienta con él en la plaza donde está el monumento. Sí, en el banco de Tapichincha. Exactamente. Sí, en el de Agorrala, José Lo Norte. Muchos de los comentarios, porque mi papá fue cantor de tangos, y cuando él hace, yo te conozco a vos de los lugares del puerto, mi papá me lo contaba cuando yo era chico, porque era cantor de tangos. Y es un relato textual, una descripción textual de lo que era Rosario en ese momento. Muy bien. Yo que soy rosarino, lo rescato porque es textual, textual, textual. Lo quiero, o sea, el que vivió en Rosario, el que es humorista, el que lo divertía, el que se le contaba a alguien. Había comienes de Uruguay, se sacaban fotos, fotos y cosas. Eso es increíble. Sí, el otro día había una foto, estaba Torrente, se sacó una foto. Sí. Todo el mundo. El actor. ¿Qué pasó? Yo tengo comediantes que han venido de España, que ahora viene una chica de España a hacer estándar del otro sábado, y todos se llevan la foto, yo no les digo nada. Ahí dice, che, ¿sabes que está ahí? No está, lo veo, está muy bien tallado. Y dice, sí, sí, ¿me puedo subir, te molesta? Le digo, no, sí, está para eso. Digo, yo cuando está cerrado el lugar, acá tiene una base que no se ve de cemento, y todos se paran ahí y se abrazan directamente. Claro, directamente. ¿No? Y bueno, es una genialidad. Bueno. Bueno, muchas gracias por la invitación, breve, pero bueno. No, breve. Pero vamos a estar durante... Contacto. Sí, donde estamos contacto todo el tiempo. Para que me diga, sí. Una alegría. Trochita Cultural. Conducción. Lidia Raquel Pistañesi. El canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV.